Este es un programa de decididos a las prácticamente las 15, 18 con 12 minutos. Les damos la bienvenida a otro hombre decidido del mundo que es el querido amigo Pedro Ucbe, poeta, el referente de la comunidad maya en la península de Yucatán. Toda una vida de lucha como ha sido su propia comunidad hace 500 y más años luchando. Nos han enseñado los pueblos originarios que en la defensa del planeta, en la vigilancia de la vida en el planeta, que no es solamente la vida humana, pero la vida de las especies vegetales, animales, otras especies, está el secreto de la inmortalidad. Pedro, ¿cómo ves esta realidad de un mundo en el cual el capitalismo, como recién decía Federico, el antropoceno? Yo, sí, el hombre está detrás de eso, pero yo soy un hombre y yo no hice nada para que se realmente dé el cambio climático. Acá el cambio climático está en función del modelo de desarrollo de la sociedad, el capitalismo, la energía de los fósiles. ¿Qué tenemos que aprender? Ustedes hace 500 años que nos vienen dando ese mensaje de cuidar la madre tierra, la madre naturaleza, de cuidar los bosques, los árboles. Tú mismo estás luchando hoy, como hace 500 años tu comunidad maya, en ese tren maya que no quiere que rompa nada de la estructura porque se nos va a volver en contra. ¿Qué mensaje darías tú? Hola, Carlos. Buena tarde aquí en el horario de México. Un enorme gusto saludarte y saludar a todos los que nos están escuchando en este momento desde Yucatán, México, aquí en Territorio Maya. A mí me llama mucho la atención este concepto que acaba de mencionar el doctor Federico Mayor Zaragoza cuando él habla de la irreversibilidad. Me parece que es un término muy, muy importante. Y qué bueno que Europa, qué bueno que el mundo, qué bueno que los líderes mundiales se están dando cuenta de esta situación que está pasando con el planeta. Porque hay actos, hay impactos, hay hechos que se han dado tan fuertes, tan duros en contra de nuestra casa. Porque es una casa, no tenemos muchas casas. Tenemos una sola casa y esta casa, pues la tenemos así como dividida entre la diversidad en la que estamos. Sin embargo, ha habido por los intereses del capitalismo o por cualquiera de los ismos, porque también no es solo el capitalismo, sino también el izquierdismo y los otros ismos que hay. Me parece, por lo menos aquí con nosotros los pueblos indígenas, nos ha pegado el capitalismo, nos ha pegado el izquierdismo, nos ha pegado pues muchos ismos. Y hemos visto que esos golpes que se le ha dado a la tierra, al territorio, al planeta, muchos de ellos son irreversibles. Y justamente ahora que tenemos un proyecto impulsado por el mismo gobierno federal, que anoche pues no se le llenó la boca para decir viva los pueblos indígenas. Anoche que estábamos celebrando, bueno, varios estaban celebrando la independencia. Nosotros los pueblos indígenas decimos que no tenemos nada que celebrar. Realmente, sobre todo los que somos mayas y que estamos aquí en la península de Yucatán, donde un tren está partiendo nuestro corazón, donde un tren está devorando la poca selva que nos queda, donde un tren está destruyendo las cuevas, los cenotes, donde hay especies que son únicas en el planeta y que están siendo asesinadas, desaparecidas, y las maquinarias pesadas en las comunidades están haciendo un ruido como el tableteo de una metralleta disparada en una guerra. Entonces, estos hechos, estos daños, me parece que son irreversibles. Y yo no sé cómo muchos de estos que hoy toman decisiones en el mundo no se pueden dar cuenta de este daño. ¿Cómo es posible que podamos o pueda la humanidad o por lo menos una parte de la humanidad que tienen decisiones importantes en el planeta hacer este tipo de cosas cuando saben que estos daños son irreversibles? A mí me llamó mucho la atención esta palabra porque me parece que es fundamental. Me parece que lo debemos tener como muy claro. Me parece que lo debemos tener muy presente. Porque hay errores que uno comete y a lo mejor uno los puede resarcir. Pero hay actos que se cometen y son irreversibles, que ya no se pueden volver a recuperar porque es esa voz popular que dice, golpe dado ni Dios lo quita. Entonces, eso es lo que le está pasando, me parece, al planeta. Eso le está pasando a nuestro territorio. Con tal de llevar unos turistas, con tal de construir unos hoteles, con tal de construir unos restaurantes y con tal de amasar esa fortuna que finalmente ahí queda como una fortuna. Yo diría inclusive que es una fortuna que ni siquiera se sabe cómo se tiene que gastar y para qué. Porque hemos visto que muchos de los que han amasado grandes fortunas lo usan inclusive para el mal y no para promover la vida. Sobre todo para quienes estamos aquí como pueblos originarios, en donde nosotros lo que apreciamos como valor importante es la conexión que tenemos como seres humanos con el resto de nuestro entorno. Que no lo vemos como un recurso, no lo vemos como algo vendible, no lo vemos como algo que nos genera dinero, sino lo vemos como algo que está conectado con nuestro espíritu. En maya tenemos una palabra que decimos all, que es el ser más profundo del hombre, del ser humano. Y que eso es lo que está conectado con el agua, está conectado con la tierra, está conectado con la lluvia. De tal manera que cuando esto se impacta, pues es irremediable, es irreversible, que hay un golpe en la vida de nuestros niños, en la vida de los pájaros, en la vida de nuestras cuevas, de nuestros cenotes, de nuestra selva. Y esto es lo que nos preocupa. Entonces, además me parece paradójico que en lugares como aquí, donde supuestamente no hay una guerra, como en Ucrania, resulta que hay más muertos aquí en México en este fin de semana, en dos días hay 60 muertos o 100 muertos al día. Y son cifras oficiales, yo no estoy inventando. Hay 100 muertos, hay 120 muertos al día. Y bueno, decimos, bueno, si México no está en guerra, México está en paz. Pero bueno, hay 120 muertos al día. Y además, si contamos lo que pasa en el medio ambiente, hay un daño enorme que se está dando contra el agua, contra la selva, contra los animales y obviamente contra nosotros como cultura. Y eso es justamente el dolor que hoy venimos a compartir. Pero bueno, en el tema de los que toman las decisiones, me parece que una cosa fundamental en alguien que toma una decisión es primeramente el conocer, el saber y estar informado bien o completo, o por lo menos con suficiente información sobre el tema del que pues tiene que tomar una decisión. Y yo creo que aquí ha habido un problema de quienes muchas veces toman decisiones por nosotros o los llamados representantes en las legislaturas simplemente no tienen la información ni quieren informarse. Pero además, cuando se trata de pueblos indígenas, es así como los seres humanos de cuarta o de quinta. Entonces, no importa que las decisiones sean desinformadas, finalmente son los indios de siempre. Y yo creo que además quienes toman decisiones deben gozar de una libertad para eso. Y tristemente no hemos visto esa libertad y esa autonomía porque hay intereses muy fuertes que los presiona. En el caso de México, pongo un caso concreto, aquí Monsanto les puso una ley a los diputados y ellos aprobaron esa ley que redactó Monsanto a su gusto. Entonces esto es realmente lamentable, pero así ha sido esto. Nosotros lo que vemos frente a esta tragedia del individualismo, de la indiferencia, de esa forma de vivir sin la conexión con los demás, ignorando todo, sino solamente yo y después yo y por último yo, esto es lo que creo que nos ha lastimado mucho. Entonces me parece que el reto nuestro es hacer comunidad. Y eso lo entendemos porque nosotros en los pueblos más pequeños de la península de Yucatán hemos visto que esto nos ayuda a sobrevivir, a resistir y a mantenernos. El compartir no solamente la calle donde caminamos, sino la comida que tenemos a diario. Tenemos aquí la costumbre de compartir con el vecino por lo menos dos veces por semana nuestra comida. Eso ayuda mucho y poner en las tardes en la puerta de nuestra casa las informaciones que necesitamos para ir amarrando nuestra comunitariedad, el hacer nuestros ritos juntos como pueblo, el estar pensando en la milpa como el elemento que nos da vida. En síntesis, el hacer comunidad creo que es ahí donde está el tema. Y me parece que uno de los pensadores que lo ha descrito bien es Raúl Civechi, que seguramente muchos conocen. En su último trabajo, bueno, en los últimos trabajos que ha manifestado, ha dado muchos ejemplos tanto de lo rural como de lo urbano, de cómo la posibilidad de ser comunidad, de hacer barrio, de hacer vecindad, de hacerlos familia, va a ser estos grupos pequeños o micro grupos, micro organizaciones que podrían ser la esperanza frente a un individualismo, a un consumismo conspicuo que es la que se ha instalado a día de hoy en el mundo y que niega nuestra existencia de los que los poderosos creen que somos innecesarios, inservibles y que nos debemos morir. Y que posiblemente por eso han venido las pandemias. Eso es lo que nosotros vemos como una cuestión que tenemos que hacer ahora, no mañana. Tenemos que hacer comunidad a día de hoy. Mucha gente no se ha dado a la tarea de pensar lo que está sucediendo. Ha depositado un cheque en blanco en sus llamados representantes y esto no nos ha ayudado mucho porque la gente, por lo menos aquí en México o en esta zona de México donde estamos, porque Yucatán está a 1.500 kilómetros de la Ciudad de México. Es una gente que tiene como faro, como la línea, como la dirección en donde tiene que caminar lo que oficialmente se dice y hay poca posibilidad de pensar en lo que está pasando, en lo que vemos, en lo que nos toca y el de saber lo que necesitamos saber y no lo que quieren los otros que sepamos. Creo que es ahí donde tenemos el problema. Entonces la pandemia pues viene a ser como una situación que se maneja desde arriba y arrastra a la mayoría de la gente dentro de los lineamientos que va poniendo. Aquí apenas comenzamos a reaccionar después de muchos muertos en la posibilidad de hacer con nuestras plantas, con nuestras raíces, con nuestras resinas, con nuestras hojas, una especie de medicina para remediar y enfrentar el tema de la pandemia. Y creo que eso fue inclusive más efectivo que el sistema de salud en el que este gobierno la verdad no ha atendido. Las farmacias aquí están vacías de medicina. Y bueno, si antes estaba mal la situación, pues en este gobierno ha empeorado el tema de la salud, aunque nos prometió que iba a ser tipo Europa. Eso es un poco el problema. Pero Pedro, ¿tú no crees que los ciudadanos decididos tenemos que pedir que se constituya una comisión de ciudadanos independientes para estudiar qué pasó en la pandemia? Porque creo que necesitamos la especie humana, los seres humanos, investigar qué pasó. Y tendría que haber una comisión que claramente independiente que estableciera dónde estuvieron los problemas. No ya el origen de la pandemia, sino cómo el Estado en nuestros países latinoamericanos respondió a la pandemia. ¿Tú crees que vale la pena pensar que tiene que haber una comisión de ciudadanos independientes para analizar lo que pasó? Sí, yo estoy de acuerdísimo. Yo creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer. No puede ser de otra manera. No creo, o al menos no se me antoja que sea de otra manera, porque los representantes supuestamente que tenemos en las cámaras, la verdad es que no están interesados en eso. Las cámaras empresariales menos. Entonces, si no hay una organización ciudadana independiente que pueda tomar esta iniciativa en sus manos y la pueda construir a partir de su propia realidad, sin esos intereses económicos, sin esos intereses políticos, yo creo que no vamos a caminar. Hay voces interesantes, pero que están como muy dispersas y creo que es justo que como continente, como América Latina, podamos ver la posibilidad de encontrarnos con esas voces y poder hacer este planteamiento y esta organización ciudadana independiente que pueda no solo servir como contrapeso, sino que pueda generar una propuesta, una nueva alternativa frente a la vida, porque estamos cada día como frente a una situación que nos plantean como un callejón sin salida. Y yo creo que la salida está justamente en eso que mencionas, Carlos. Qué importante lo que nos plantea Pedro Ucbé, referente de la comunidad maya, la asamblea maya en la resistencia allí en la península de Yucatán, en México. Si algo le incomoda a los gobiernos es que se conozca la verdad y todos los esfuerzos que han hecho no es para esclarecer situaciones como esta, sino más bien la de omitirlas, la de esconderlas. Ahora estamos por ejemplo... Pero hay, Pedro, hay algunos gobiernos, no son todos los gobiernos. Yo estoy hablando del gobierno de Nelson Mandela que construyó una política... Sí, yo tengo claro eso y sí lo conozco, conozco bien la historia esta, pero aquí en México no ha sido lamentablemente así, aunque este gobierno se ha presumido de ser el más transparente. Pero vemos que no es así, es más, podemos poner dos ejemplos rapidito. Uno, en el caso del Tren Maya, lo convierte en un tema de seguridad nacional con tal de que no se informe ningún asunto al respecto. Eso es primero. Luego, en el tema Ayotzinapa, que seguramente conocen, la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, esto se habló de una comisión de la verdad y se supone que iban a hacer una nueva información, pero pues la famosa verdad histórica que dicen que es mentira, pues la vuelven a repetir aquí y no hay, la verdad, elementos nuevos al respecto. Entonces, hoy tenemos cifras alarmantes sobre la pandemia y pues bueno, tampoco tenemos. Tiene que haber una sociedad civil que pueda comprometerse con esto independientemente de quién esté en el poder para que pueda saberse todo esto. Y es esto que pasa, por ejemplo, en México, y me imagino ustedes en Argentina también, la que te han vivido, es que, por ejemplo, quienes en el pasado lucharon porque se conozca la verdad. En este caso, la señora Ibarra, que luchó en una organización que se llamaba Eureka para encontrar a los desaparecidos en la guerra sucia, pues tiene a su hija en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que es aliada de López Obrador y acaba de sacar un pronunciamiento donde dice que la militarización del país es necesario. Imagínense, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está diciendo que es necesario y que eso no viola los derechos humanos. Y su consejo consultivo acaba de salir a decir que eso no es posible. Entonces, estamos en una situación así. Por eso, lo que decías hace un momento, de que tiene que ser una organización civil independiente, creo que es por ahí donde tenemos que ir construyendo. No le veo por otro lado. Y lo que tocan los gobiernos, la mayoría de ellos, para no generalizar, pues bueno, lo echan a perder. Eso es lamentable, porque es parte de la dinámica del poder que han tenido la mayoría de ellos. Me gustaría que nos relate un minutito de alguna de tus poesías para entender ese sentir que tiene el pueblo maya por la naturaleza. Realmente, la poesía nos permite ver, es una luz que nos arroja al alma pedazos de la realidad. Pero me gustaría que compartas alguno de tus trabajos. Sí, claro. A mí me gustaría leer uno de los poemas que muchas veces he leído porque me parece muy significativo en el sentido de esta conexión que tenemos con la naturaleza. Para nosotros nos da igual conversar con los animales o con las personas porque eso es justamente lo que nos caracteriza. Este poema se llama Chochlim. Lo voy a leer primero en maya y después en español porque, pues, está escrito en maya y lo del español es solamente un acercamiento a lo que queremos decir. Dice Chochlim, ¿Qué es lo que se llama Chochlim? ¿Qué es lo que se llama Chochlim? ¿Qué es lo que se llama Chochula? ¿Qué es lo que se llama Chochlim? ¿Qué es lo que se llama Chochlim? ¿Qué es lo que se llama Choch acontece? En español dice Cigarra. Levantate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yunchak. Lejos anda su calabazo de la espiga del maíz. No así la estridencia de tu canto. Amasa la nube, seduce el agua, lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Yunchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudieras salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto al igual que el verde retoño de la tierra. Ese es el poema. Un aplauso de nuestra comunidad, de ciudadanos decididos del mundo. Quiero compartir contigo, Pedro y Raúl, nuestra audiencia en muchos países del mundo hispano, a escuchar el contenido de esta pieza artística de Cambalache, pero en voz de una mujer, para después reflexionar contigo y Raúl sobre el significado. Si tiene valor o no este tango que fue escrito en 1934, y creo que en la voz de una mujer supera las responsabilidades que esta filosofía nos dejó en el siglo pasado a las generaciones actuales. Comparte el tango de Nacha Guevara, cantado por Nacha Guevara, Cambalache. Adelante, Daniel. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafados, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que en el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Sí, a mí me llama mucho la atención porque es la fotografía de una realidad tan cruda y bueno, eso me hizo recordar a Dischépolo también que me ha gustado escucharlo porque cuando dice el mundo es una porquería, aunque parece que es una cosa simplista, pero no lo es, me parece que es solamente mirar una situación en su desnudez como la estamos pasando. Y claro, Nacha Guevara tiene ahí elementos fundamentales que necesitamos seguir reflexionando y lo lamentable me parece es que cuando uno piensa que estas cosas se quedaron atrás, esto vemos que no es así, que ha sido recurrente, que ha sido el pan de cada día. Si esto es en 1934, pues imagínense cuántos años han pasado y el mundo sigue siendo esto con una imagen tan adolorida, tan lastimada, tan violenta. Y esto nos hace pensar en lo que dice Galeano, por ejemplo, cuando habla como el hombre hoy se le hace muy fácil decirme voy a la luna y ha avanzado mucho en su tecnología, pero en lo humano no ha podido avanzar en nada. Y esto es un dolor muy grande que nos genera porque además hoy no es solamente cualquier cosa lo que se hace, se está destruyendo la casa y eso es lo que decía Federico Mayor, es irreversible, se está destruyéndose esta casa y si hoy no damos cuenta de esto, yo no sé cuánto tiempo más nos quede. A mí no me importan mucho los plazos que han puesto no sé quiénes allá, la agenda de los 30 o la agenda de los 50, pues a lo mejor está bien, pero aquí me parece que es en este momento que tenemos que parar. Es esta situación de destrucción y si no la paramos, yo no sé qué vaya a pasar en tan poco tiempo. México, por ejemplo, está militarizándose de una forma impresionante, como si no tuviera una historia en América Latina para ver qué ha pasado con los países que se han militarizado y eso es lo que nos da mucha tristeza y mucho dolor. Que somos ciudadanos que nos llamamos decididos porque tenemos que, en primer lugar, hablar de la verdad. ¿Por qué Haití no corrió la suerte de otros países de la región, como puede ser Argentina, Chile, inclusive el mismo México, que tuvieron grandes procesos también de genocidios internos? Porque Haití estaba absolutamente compenetrado con los que habían llegado en barco, en el barco de los esclavos. Esos sí llegaron de África y todos se han olvidado. Y cuando en Argentina hablan de los que vinimos de los barcos, hablamos de los barcos que vinieron de Europa, no de los tratantes esclavistas africanos. Ahora, ¿no será que el pasado colonial está vigente, más vigente que nunca y más vivo que nunca, en nuestros ojos, cuando miramos para otro lado, cuando pasa y vemos lo que sucede en Haití? Tanto para los mexicanos, el pueblo maya, como para los porteños en Argentina o los cordobeses en Argentina. ¿Cómo está Haití en México? ¿Existe Haití para México? Sí, existe Haití para México, pero lamentablemente con, creo que en lo general, con una perspectiva no, pues lamentablemente desagradable, porque lo que se sabe de Haití es que vienen muchos haitianos a México como migrantes que escapan de su tierra y se unen a los centroamericanos que caminan hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, muchos de los migrantes que están caminando cada día hacia el norte son haitianos y entonces el concepto que tiene la mayoría de los mexicanos es que Haití es un pueblo de migrantes que va escapando de su país por la situación complicada políticamente y económicamente que tienen. El grueso de los mexicanos no entiende más que eso de Haití y es lo que vive porque muchos están aquí que están en la frontera norte esperando una posibilidad de que puedan pasar a los Estados Unidos. Es hasta ahí donde mucha gente de México entiende a Haití. Cuando vemos lo que pasa en Europa, cuando la invade Rusia a Ucrania, ¿cómo se hace una alianza a toda costa para defender a Ucrania? ¿Por qué los países de América Latina no defendemos a Haití que está siendo atacada? ¿Por qué no pensamos que realmente Haití es realmente la expresión máxima que nos desvaloriza humanamente a los latinoamericanos en el mundo? Son gente desvalorizada por el poder occidental europeo. Creo que en esta nueva alianza latinoamericana tenemos un deber, una obligación recuperar a Haití para que sea latinoamericano. ¿Qué harías tú, Pedro, para que Haití esté en nuestros ojos, en nuestros pensamientos, en nuestra poesía todos los días? Sí, yo creo que Haití tiene que ser una bandera de resistencia desde nuestro corazón, desde nuestra palabra, desde nuestra poesía, desde nuestra narrativa. Toda vez que no puede ser de otra manera porque quienes están, por ejemplo, apoyando a Ucrania, no lo apoyan por humanidad, me parece, por humanitarismo, sino porque hay intereses ahí que no hay en Haití. Entonces, me parece muy triste y esto que preguntas, Carlos, a mí me duele mucho porque es una realidad que vivimos a nivel global. los que no representamos recursos naturales o no representamos recursos para la riqueza de... o incrementar la riqueza de los ricos, pues simplemente nos podemos morir o nos pueden matar y nadie dice nada. Ahora, por ejemplo, vimos en México cómo el presidente de México salió a dar sus condolencias por la muerte de la reina Isabel, pero mataron una niña de cuatro años por el ejército y no dijo nada. Entonces, ¿de qué vidas hablamos? Si son iguales o no, ¿qué es lo que hace que una merezca condolencia y la otra no? Eso es lo que me parece que pasa con Haití. Entonces, y pasa también con nosotros como pueblos mayas aquí, finalmente, si nos mata o no un tren, pues somos solamente indios, no pasa nada. Es un problema que estamos teniendo a nivel mundial y que pasa, me parece, en el mundo entero con los que nos califican de ciudadanos de quinta categoría y ciudadanos, si acaso. Ese es el triste momento que estamos pasando, pero que creo que los de abajo tendríamos que tener en cuenta y como dice el querido Raúl, pues hacer solidaridad y abrazarnos entre nosotros para ver la posibilidad de brincar esos cercos. Sin duda, sin duda. Estamos hablando con el querido amigo Pedro Ucbe, dirigente maya allí en la península de Yucatán. En un minutito, ¿qué implica para ti hoy ser decidido? Es un mensaje para nuestros oyentes que en este momento tenemos 18 países en la antena de decididos. Claro, a mí me parece que es importante que un ciudadano con decisión tiene necesariamente que mirar, tiene que sentir, tiene que escuchar, que es una parte como muy importante a quienes están en su entorno. y no solamente me refiero a las personas, sino me refiero a todo lo que está desde mi perspectiva como maya. Nosotros pensamos que es importante que podamos escuchar la lluvia, podamos escuchar al agua, podemos escuchar al viento, podamos escuchar a los pájaros y esto, si perdemos esta sensibilidad, yo creo que estamos perdidos. Entonces necesitamos estar en esa armonía para que podamos sentir el valor y creer en el valor que tiene nuestro entorno, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra casa, para que esto sea posible, para que una vida saludable sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un gran abrazo, Pedro Ucbe de México. Muchas gracias por acompañarnos, hombre del equipo de Decididos en el Mundo. Un abrazo a todos, nos vemos mañana como siempre a las 10 de la mañana hora argentina, 8 de la mañana México. Hasta mañana.